Amigos de Lógicamente, continuando con los labores de la granja, las labores de la granja San Antonio, les quería contar que encontramos este producto que nos ayuda muchísimo en nuestra meta de completar nuestro ambiente. No tener medio ambiente, sino tener un ambiente completo. Este es un producto que llevamos utilizando hace mucho tiempo, se llama LOC. Es un producto que nos da muchísimas ventajas y nos ayuda a cuidar. ¿Para qué nos sirve este producto? Reemplaza por lo menos 10 productos de los que utilizamos todos los días en nuestra casa. ¿Con este qué nos sirve? Nos sirve para lavar el carro, para lavar el perro, para lavar el piso. También lo utilizamos para lavar la ropa, se le pone un poquito, para lavar la losa. También nos sirve como un producto que nos sirve para las paredes, para todo lo que sea de limpieza. O sea, rinde muchísimo. Este producto viene concentrado al 100%. Con una tapita de estas, con una tapita, hacemos una botella igual a esta. Entonces, lo único que hacemos es echar una tapita en otro frasco, lo completamos, guardamos este. Y cuando se termina el otro, lo empezamos a usar. Es muy bueno. Además de eso, es fabricado de forma, no digamos orgánica, sino de la forma tradicional es con químicos, sino son productos que se han fabricado de una forma distinta. Tiene patentes, tiene investigaciones, tiene estudios. Es fabricado en Estados Unidos y se comercializa en todo el mundo. Es de muy buena calidad. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar más datos sobre el producto. Les voy a dejar dónde se puede comprar. Les voy a contar, les voy a dejar hasta una ficha técnica para que las personas que no lo conozcan, lo empiecen a usar y empiecen a ser parte de la solución y no parte del problema. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguir viviendo lógicamente. Chao, chao.